Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo le damos a Iquera? Bueno, les hago este videíto debido a las muchas consultas que me han enviado con respecto que querían información sobre este seminario que está actualizado porque ya hay videos anteriores, pero lo hice más actualizado ahora. El seminario consiste en el uso correcto de las herramientas y los cortes precisos o perfectos, en este caso sobre vidrio espejo. Hay ciertas determinadas características, cada corte tiene una característica. No se hace todo de la misma manera. Están los videos, los patrones y por supuesto la consultoría incluida. No tuve problemas con el Messenger, que me salía error al no poder contestar. Es por eso que les dejo mi correo electrónico. El valor del seminario es de 1.900 pesos para Argentina y todo el material lo van a recibir por e-mail. Bueno, así que les comparto entonces para que el que quiera. Los videos son permanentes y no tienen vencimiento, no tienen vencimiento. Y están ocultos al público en general. Solamente lo ven aquellos que compran el seminario. Y lo podés ver desde la comodidad de tu casa. Bueno, espero entonces haberles respondido a todos los que me consultaron. A muchos sí les respondí por Messenger, pero ya después no pude enviar más. Un saludo y terminen bien el sábado. Les aviso que el taller permanecerá cerrado por reformas, refacciones, por 12 días. Pero igual me pueden enviar e-mail. ¡Gracias! 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 Gracias.